Hola, a través de este video voy a contarte cuáles son los requisitos que necesitas para que prestes tu servicio militar a la patria y logres con ello sumar nuevos beneficios y grandes experiencias a tu vida. Primero, ser colombiano de nacimiento. Segundo, tener entre 18 y hasta faltando un día para cumplir los 24 años de edad. Tercero, debes adelantar tu proceso de registro en la página web www.libretamilitar.mil.co. Cuarto, debes acercarte al distrito militar asignado o a cualquiera de los 60 distritos militares a nivel nacional. Y por último, luego de la evaluación de aptitud psicofísica realizada por los profesionales de la salud, debes ser amplio. Si deseas más información de nuestro proceso de definición de situación militar, visítanos en nuestros canales oficiales del Comando de Reclutamiento Control Reservas. En Twitter, arroba reclutamiento.com. En Facebook, Comando de Reclutamiento y Control Reservas. Consulta nuestra página web www.reclutamiento.mil.com. Y también podrás llamarnos al call center a nivel nacional. Y recuerda anteponer el nuevo indicativo de tu ciudad al 744-8438. Marcando las extensiones de la 101 a la 106, recibirás información detallada de tu proceso. ¿Qué esperas? Te invito a que le sumes más a tu vida incorporándote al Ejército Nacional de Colombia. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.